¿Qué tal amigos? Buenas tardes, gusto en saludarles, les recuerdo mi nombre, soy Sergio Valderas, les saludo desde Mérida, Yucatán. Oigan, el día de hoy les quiero platicar sobre un proyecto que les va a interesar muchísimo y que la verdad es que no deberían dejar pasar esta oportunidad, porque literal es invertir hoy, o sea, literal, dos, tres días que lo piensen, se acaba la disponibilidad. Es un proyecto que está muy cerca de Mérida, bueno, quienes conocen Mérida, muy cerca de Mérida, en la carretera Mérida-Polobreso, en un pueblo, una comisaría que se llama San Ignacio, estamos hablando que está como a 20 minutos de la zona norte de Mérida, que es la zona de mayor puzvalía o lo que está de moda ahorita en Yucatán, en Mérida. Son lotes desde 355 metros cuadrados y tenemos una súper promoción que realmente no va a durar mucho, porque es el lanzamiento del proyecto y gracias a Dios y le agradecemos a los desarrolladores que nos dan esta exclusiva por la amistad que tenemos y por el apoyo que nos están dando, de que nos están cobrando 0% de enganche, únicamente dando el pago del primer mes, digamos, como pago inicial. Tenemos plazo de hasta 60 meses sin intereses en los lotes, aproximadamente, estamos hablando que una mensualidad quedaría como 5.700, 6.000 pesos aproximadamente, un lote regular, yéndonos a la base de un lote de 355 metros cuadrados. Este proyecto se entrega ya con la calle asfaltada, con asfalto. Ahorita se encuentra, la vía se encuentra con terracería o la calle blanca, como le decimos acá comúnmente. Esto es que ya podrías tener acceso a tu lote. En caso de que busque, quieras tener, pues ya quieras hacer uso de este lote para construir ya mañana, si es posible, casi, casi, digo, se puede hacer un pago de contado, se maneja un precio especial por pago de contado, se puede escriturar ya este proyecto, ya el día de mañana cuando termines de pagar tu lote o si lo pagas de contado, se puede escriturar el mismo día y comenzar a construir. Eso sí, la calle, pues bueno, dentro de un año se va a terminar de hacer la parte de asfalto, pero la calle ya cuenta con la terracería, que esto es muy accesible y muy padre para quienes quieren ir a hacer uso, pasar el día o limpiar su terreno, pues ir a darle una vueltecita. Siempre es padre eso, pues digamos que esa emoción de ir a abrir tu propiedad, de hacer planes y diseños y proyectos, digo, he acompañado a clientes a hacer esas, digamos que esas prospecciones y sinceramente pues motiva mucho, me incentiva también a mí a buscar, adquirir un producto de estos. En lo personal este que les estoy platicando se me hace muy padre, muy atractivo, muy accesible, sinceramente el precio del metro cuadrado en la zona, pues la verdad que está un poquito más elevado, no estamos tan lejos de la realidad, pero tampoco está tan caro como otros que se están vendiendo a los alrededores. Y más aún que tenemos todos los servicios básicos muy cerca en el pueblo de San Ignacio que les menciono. Y la realidad es que estamos a 20 minutos, estamos hablando que estamos a 20 minutos de Mérida, o sea, literal, a la entrada encontraremos un Costco, encontraremos la Plaza Harbour, encontraremos Temozón, encontraremos Plaza La Isla, Chedraui, o sea, toda esta zona del norte que les platico. Hay una agencia que acaban de abrir muy cerquita de donde les estoy platicando, de la agencia Tesla. Y bueno, un sinnúmero de negocios que se están abriendo, está la Universidad de la Mayap, la Nahuatl, en Campus de Mérida, que es la Mayap, que está ahí muy cerca de esta zona que les estoy mencionando, por la zona del country. Y bueno, pues sinceramente me gustaría platicarles muchísimo más. En mis redes he subido algunos videos, algunos renders, algunas información del brochure más detallada de esto, pero lo que no viene ahí es la promoción del 0% de enganche, de 12, 24, 36, 48, hasta 60 meses sin intereses. Ya los números, pues tendremos que jugar un poquito ahí con las formas de pago. Si gustan dar un pago inicial, también bienvenido, eso les va a ayudar muchísimo a reducir el pago mensual. Pero créanme que eso tienen las desarrolladoras en Yucatán, que son muy flexibles, que son muy confiables, son muy abiertas a negociar siempre, ¿no? Y por la parte de la certeza jurídica, pues qué más certeza que poder escriturar el día de mañana, si es que llegaras a pagar lo de contado, o hasta que se termine de pagar, ¿no? Entonces, pues bueno, quedo a sus órdenes. Les recuerdo mi número celular, 9999-06-2602. Estoy pendiente de sus llamadas, mensajes, lo que gusten, escribirme o por mis redes sociales para compartirles la disponibilidad y platicarles sobre el mecanismo de adquisición de este proyecto. Tengo muchísimos proyectos más. Gracias a Dios, al día de hoy también me acaban de dar ya proyectos más, más de lujo en Yucatán, departamentos, casas, loft, y les iré compartiendo, pero pues poco a poco les iré subiendo por partes cada uno de estos desarrollos. Que tengan muy bonito día, bonito lunes, descansen, bendiciones, hasta luego.